¿Por qué es importante? De alguna manera generan tu identidad como ser humano. ¿Por qué al personal de salud? Porque generalmente son ellos los que con mayor frecuencia se encuentran con dilemas éticos entre esas convicciones que conforman el centro, el núcleo de su persona y la labor que realizan cada día. En ese sentido, todos los ciudadanos tendríamos, no como una prerrogativa que el gobierno te da como un favor que te hace, sino como parte de nuestra naturaleza, tendríamos que gozar de ese derecho humano fundamental. Esto es, no hacer nada que vaya en contra de tus convicciones, en contra de tus principios, en contra de tu propia conciencia. En psicología decimos que cuando una persona actúa en contra de esos principios, se destruye profundamente. Cuando hablamos de objeción de conciencia en el área médica, mucha gente lo ha querido colocar solamente en el tema del aborto. Por supuesto que el aborto es un tema que está presente aquí en la cuestión médica. Pero hay otros temas más. Por ejemplo, yo he comentado en algún espacio el tema de las vacunas. La vacuna del virus del papiloma humano es una vacuna que hoy en día está profundamente en entredicho, que ha generado ya muertes en nuestro país. La diputada comenta que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en comisiones, pero después tuvo que sortear escollos, tales como algunas mentiras sobre su alcance. Pero logró la aprobación y tiene confianza en su aceptación por el Senado. Esta iniciativa que presenté en noviembre de 2015, justamente lo que decía es, los profesionales de la salud, personal médico y de enfermería, podrán ejercer el derecho humano a la objeción de conciencia sin poner en riesgo la vida de las personas ni ante una emergencia médica. Y al mismo tiempo que no se discrimine laboralmente por el ejercicio de este derecho. Eso es muy interesante porque se han dicho muchas mentiras en torno a este dictamen. Mentiras como por ejemplo que muchas personas ya no van a gozar del derecho humano a la salud. Esa es una aberración. Estos dos derechos humanos no tienen por qué pelearse, sino pueden convivir de la mejor manera posible. 26 legisladores de los ocho grupos parlamentarios. Por unanimidad no hubo ni abstención ni en contra. Luego viene un proceso complejo. Un proceso en donde empiezan a filtrarse algunas mentiras como esa que les comentaba. Se ha mandado ya al Senado para que la colegisladora haga su propio proceso. Quiero advertir que ha habido muy buenos comentarios. He tenido acercamientos. Estoy platicando con senadores, por supuesto. Y la ven con buenos ojos. La legisladora considera que la aprobación de este dictamen es un logro para todos los mexicanos. Y afirma que existen otros campos en los que debería asegurarse este derecho. Yo creo que es un logro para todos los mexicanos. Por supuesto que los primeros beneficiados serían los profesionales de la salud, personal médico y personal de enfermería. Pero somos todos los mexicanos. Cuando en un país, en la legislación de un país, se protege la libertad, entonces estamos en un país donde realmente los derechos humanos fundamentados en la naturaleza al ser están protegidos. Este es un avance en ese campo. Y esa sería la idea. Que no nos quedemos solamente ante los profesionales del área de salud. Yo me pregunto, por ejemplo, quienes hacen un trabajo noticioso, ¿cuántas veces no se encuentran en un dilema ético porque los jefes o los dueños de ese servicio noticioso quieren promover algo que es contrario a la verdad? Para Yo Influyo, Jorge López.